Aquellos que le gustan esas lindas cumbias de la mitad del mundo Y esta es una rola que dice, con todo el sabor de Ecuador Y hoy queremos dedicar una de las grandes clásicas de Ecuador a este tema que se llama La triste despedida Vamos a bailar con sabor, pega el órgano melódico del Ecuador Vamos a bailar La triste despedida 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 Chamanco, Mr. Robot, Almas Solideras bajo seis discos, Beto, Higo, Revelación, Luna y Cerrequis, Fantasma Locos, Peluche Locos, Saludos, ya para todas las organizaciones Rodríguez, siempre apoyando a Miguel Martínez, el más sabroso, para las mamas, otras chicas, Star Luz, para César Maya, Santa Cruz de Bravo, Vamos a verla, escúchala Gracias 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 Sonido Miami, apoyando al más sabroso Escuadra seis nueve para el Temo Doble estación Luqui Parrandelos, Machorro Lobo Torzi, San José del Rico Miguel Martín Somos una lección de saludos Reyes, Canalojos, tu anzación Milano, El Pichayán Chile Yair Morro Charal y Manuel El Marru El más sabroso Aunque ponga corra, aunque ponga arete, Canalitos de la 3x8 Hasta la muerte, el famoso Vicky, el famoso ratón Bien, 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 bien Gracias. 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 Gracias.